En Quintana Roo hasta el momento se han presentado más de 13,992 casos de enfermedades diarréicas agudas, por ello se ha solicitado extremar medidas higiénicas a la población, sobre todo en menores de edad. Hasta la fecha llevamos enfermedades diarréicas agudas 13,952. Estos los cambios climáticos favorecen que en la mañana llueva y por la tarde haya sol. Esto favorece, son enfermedades relacionadas principalmente del aparato digestivo. Esto tiene que ver mucho el manejo y el consumo de los alimentos. Luis Ángel Blanco Márquez, subsecretario de Salud, advirtió que son más de 13,992 casos los que se han registrado del año pasado a la fecha y no se tiene un incremento importante del porcentaje en comparación con cifras del año pasado. Es importante lavarse las manos antes de comer y después ir al baño. Esto está comprobado científicamente que disminuye el riesgo de padecer una enfermedad gastrointestinal. Recalcó la importancia que se cuente con higiene los alimentos y bebidas que se consumen en la vía pública, sobre todo por las altas temperaturas que se generan en la entidad y por lo cual provoca que la comida se descomponga mucho más rápido. Parnotivision, José Palma.